no solo con la propia vida sino con otras y de eso se trata. Así es que bueno, continuamos con más informaciones precisamente hablando de este tema. En días pasados una joven en estado de ebriedad provocó la movilización de los cuerpos de auxilio al sur de Monterrey. Por cierto, tendrá que pagar una mega multa por manejar con copas de más. Hasta el momento, la multa de la conductora Telma Montero, quien fuera sorprendida conduciendo hace unos días en estado de ebriedad, suma 42.094 pesos, así lo confirmaron autoridades de tránsito de Monterrey. A través de un comunicado se informa que dicha cifra se desglosa de la siguiente manera. Interrumpir carril de circulación, 2.266.60 pesos. Reincidencia en periodo de un año, 38.856 pesos. Circular sin licencia o vencida, 971.40 pesos. Esto da un total de 42.094 pesos. Aunque no hay fecha límite del pago de esta infracción, la cuota aumentará conforme pasen los días, ya que tendrá que cubrir gastos de corralón. Tránsito dio una actualización del historial de multas e informó que la dueña del vehículo no contaba con adeudos. Por lo pronto, su licencia de manejo fue retirada por un periodo de seis meses, con una advertencia de ser retirada de por vida si tiene una tercera reincidencia. Con imágenes de Alfredo González, Alice Vera, Noticieros Televisa.